Mi nombre es Carmen Carlos Sama y resido en la ciudad de Ibarra, Ecuador. Actualmente laboro en la unidad educativa Presidente Velasco Ibarra. Soy egresada del programa especializado Implementa Clases Virtuales Innovadoras. Este programa me ha permitido organizar de manera estructurada mis clases, mejorando así el proceso de enseñanza con el uso adecuado de diversas herramientas tecnológicas. Además ha sido posible crear videoclases, editar los videos y todo un proceso dinámico en mi formación. Y he logrado mejorar mis resultados en el diseño de clases en menos tiempo. De manera que al ejecutarlo, pues los estudiantes demuestran más participación, se sienten más motivados. Por supuesto como docente me llevo las mejores enseñanzas y los desafíos alcanzados serán replicados a más docentes. Ahora mis clases son más dinámicas, participativas y muy efectivas, porque los estudiantes se sienten contentos al hacer realidad su producto final. Realmente fue una experiencia innovadora donde he aprendido a hacer la búsqueda efectiva en internet, búsquedas efectivas de recursos educativos, elaboración de presentaciones interactivas, elaboración de videoclases de manera efectiva e implementación de una clase virtual en vivo más activa y participativa. Por ello les invito a ser parte de este programa y asumir el reto de innovar sus clases en el Instituto de Tecnologías para la Educación y TED.